Bienvenidos a 50 curiosidades de Clash Mini Número 1 Uno de los mayores cambios de Clash Mini desde su día de lanzamiento fue el de las Challenge Coins Las que dejaron de ser necesarias para jugar partidas competitivas y pasaron a llamarse Crystal Coins Aunque todavía no es seguro para qué servirán Igual y son como las gemas del Clash Royale o algo así Y hablando del Royale, un cambio muy similar ocurrió en sus inicios cuando nos pedían oro para jugar una partida Lo cual terminaron quitando para volverlo aún más adictivo Número 2 Clash Mini se ha diferenciado un poco de los otros juegos enfocados en el universo Clash Principalmente por su estilo, pues nos presenta una versión mini de las tropas Pero con su propio diseño y facha Igualmente es el único juego de Supercell donde es posible ajustar el volumen de los efectos y la música Número 3 Muchos extrañan la falta de motes del juego Pues aunque ya fueron anunciados, como lo vimos en las 25 curiosidades pasadas Varias personas han estado diseñando algunos inspirados en el juego Como es el caso del canal Violet's Dad Quien hace diseños increíbles del mundo Clash y ya ha ideado algunos emotes enseñándonos su proceso de creación Y calmando el ansia por su llegada Número 4 Algunas personas creen que existe algún lazo familiar entre la condesa de Clash Mini y Mortis de Brawl Stars Pues la habilidad de Mortis es invocar murciélagos que atacan a los enemigos y le devuelven vida Algo parecido a los murciélagos que invoca la condesa Además el aspecto de Monk del Primo inspirado en Brawl Stars puede ser un indicio de la relación que tienen los minis con este otro juego de Supercell Número 5 Hablando de la skin de Monk del Primo, por fin ya hay gente que la ha conseguido Esta se consigue en un contenedor muy diferente al que tiene la mayoría de las cajas del pase de batalla de Clash Mini Y es llamada Luchador Monk Quizá el cambio en la animación de su habilidad no sea tan notorio Pues en lugar de una palma de energía, Monk simplemente hará un gancho a la barbilla de sus oponentes Mientras cuente con esta skin Número 6 Los minis que tenemos hasta ahora tienen la característica de costar los más bajos 2 de elixir y los más caros 4 de elixir Lo que contrasta mucho con la amplia variedad de costos de las tropas en Clash Royale Posiblemente esto se deba a que como mucho podremos reunir 36 de elixir en una partida Por lo que las tropas no pueden ser demasiado caras si queremos plantear una estrategia con varias en el campo Igual y mañana me cierra la boca metiendo un trío de mosquiteras de 9 de elixir Número 7 La Clash Mass no solo ha llegado Clash Royale y Clash of Clans Pues al parecer nos preparan una sorpresa de Clash Vidad en Clash Mini Esto lo digo porque han revelado varias imágenes de un guante rojo con varios regalos O de el mismo guante jalando de una palanca Igual y es un mini de santa o algo así De todas formas lo seguro es que de alguna manera tendrá que ver con la navidad Número 8 Algo que muchos notaron en el trailer de la beta del juego Es que cuando el mago eléctrico ataca al peca se puede ver el interior de este O al menos su estructura Mostrando que todo su interior es de estructuras metálicas Y no tiene muchas articulaciones Quizá esto acaba con el misterio de si el peca es un robot Aunque seguiría presente la pregunta de por qué es un ella Y el mini peca es un él Número 9 Otra tropa que han confirmado se añadirá pronto es el pescador A quien nos enseñaron en su forma mini Como parte de una imagen promocional en una actualización En ella los minis se toman un descanso para dormir Y logramos ver un pescador cerca de un lago con su ancla en el agua Número 10 Clash Mini lanzó su beta el 8 de noviembre de este año Y muchos están esperando a que llegue a sus países para poder jugarlo legalmente Pero si tomamos en cuenta que Clash Quest sacó su beta el 6 de abril de este mismo año Y aún no ha sacado su versión global Puede que tengamos que esperar algunos meses más para la llegada de los minis Al menos a la TAM También es verdad que con el éxito que está teniendo No sería raro verlo liberado mundialmente en poco tiempo Número 11 Algo bastante extraño que vemos en los primeros gameplays del juego Es lo que parece ser un filete de carne rodeando a un mini peca del lado del tablero del jugador Y otro filete que gira sobre una casilla Esto posiblemente fue el primer concepto de las casillas especiales O quizá no, nunca lo sabremos Número 12 Si quieres tener a tus propios minis en físico Puedes intentar hacerlo siguiendo los pasos del canal Clay Klein Quien nos muestra como realizó 6 de estos minis con plastilina Los cuales quedaron no solo muy bonicos sino que también realistas Número 13 La comunidad no se ha quedado quieta después de ver a los minis Y han presentado sus propias ideas de minis para añadir al juego Como es el caso de Heath Hunter o Cazadora de Héroes Una tropa de Clash of Clans que se especializa efectivamente en derrotar a los héroes A esta le han inventado habilidades y todo Por ejemplo que se concentre en el héroe enemigo a quien le hace un mayor daño Además de efectos de veneno, drenado y toxicidad Aunque a su modelo todavía le falta algo de trabajo para lucir como un mini hecho y derecho Número 14 Una gran habilidad de lanzar rocas es la de lanzar rocas Una gran habilidad de lanzar rocas es la de lanzar al inicio de su turno Una roca que atraviesa toda la línea donde se encuentra hasta llegar al final del tablero Lo que provoca que todas las unidades enemigas de esa fila reciban al golpe Dañándolos y dejándolos un momento sin poder moverse Esto se referencia en un concept art muy bonito Que algún día utilizaré para la historia de lanzar rocas o algo así Número 15 Uno de los primeros vistazos que tuvimos de Clutch Mini se dio en su cameo la animación de Clutch of Clans Stonehall Tower Donde vemos lo que hay dentro de un ayuntamiento Justo en medio de él encontramos un tablero del juego El de Fitchtown del cual hablamos en las 25 curiosidades pasadas Enseñándonos lo popular que es el juego en el mundo de Clutch y cuánto tiempo llevaban pensándoselo Número 16 Clutch Mini tiene su propio Discord El cual al ser anunciado el líder del proyecto llamado Frame nos dio la bienvenida Mostrándonos unos increíbles cojines en forma de gema Un dato curioso es que este canal tiene Discord hace casi un año pero no lo he anunciado nunca ¿Por qué? Pues porque estoy esperando el momento indicado Número 17 Cuando jugar una partida clasificatoria costaba Challenge Coins No bajábamos copas al perder Esto ha cambiado ahora que podemos jugar partidas ilimitadas Volviéndose igual a Clutch Royale donde si perdemos una partida también se nos irán algunas copillas Número 18 Una de las tropas que sabemos se unirá algún día a Clutch Mini es la Mosquetera La cual ya ha sido vista en los primeros gameplays del juego costando 2 delixir Por lo que puede que no sea muy poderosa aunque el duende con lanza cuesta lo mismo Y si sabemos usarlo podemos ganar una partida sin ningún problema Número 19 Las primeras versiones de los tableros que se hicieron en el juego fueron eliminadas de esta versión El primero de ellos era el castillo real Que tenía un gran parecido con el Healing Temple que tenemos en el juego El segundo es la casa de juegos del P.E.K.K.A. De donde vemos la mayoría de los primeros gameplays Estos dos tableros fueron pensados como contrapartes el uno del otro Sin embargo puede que no gustaran tanto y llegaron los nuevos modelos con los que contamos a día de hoy Número 20 Modelar los minis no es tan fácil como parece Esto lo sabemos gracias a un hit del mini bárbaro que en realidad es un meme solo por su apariencia Igual y un día se hace viral Número 21 Como todo el mundo sabe el mago eléctrico está rotísimo Por lo que está presente en la mayoría de las batallas competitivas Tristemente para nuestro colega eléctrico se ha anunciado que la próxima actualización lo nerfearán No especificaron el cómo pero se sabe que no queda mucho para que llegue esa actualización Número 22 Otro posible mini que llegará pronto es el de la bandida que a pesar de no estar en los concept art iniciales ya tiene su modelo hecho Aunque el que esté el modelo no implica que sea seguro que se añada Sin embargo sería bueno usar sus habilidades de dash para encadenar a varios enemigos separados Que a veces las tropas se tardan mucho en recorrer el tablero Número 23 Los primeros gameplays de Clash Mini nos muestran como los héroes no fueron pensados desde un inicio Pues no hay rastro de ellos por ninguna parte En ese entonces todos los minis se podían colocar directamente en el tablero Afortunadamente agregaron a los héroes Que en definitiva hacen al juego mucho más entretenido además de aportarle variedad Número 24 Si ya vieron la historia del mago de hielo que se encuentra en el canal Sabrán que en Clash Royale lanza pedazos de hielo a sus enemigos Sin embargo con los minis podemos ver que esto ha cambiado un poquillo Tal vez algo con más lógica Pues el mago de hielo mini lanza bolas de nieve Lo que lo hace aún más tierno de lo que ya es Número 25 Actualmente el video con más visualizaciones de Clash Mini Es el de Benihu probándolo por primera vez Que a día de hoy ya ha superado los 2 millones Algo normal para el máximo referente mundial de Clash Royale Número 26 Ser el líder de proyecto de un juego de Supercell es bastante divertido Igual a trabajar en Google Los dejan ir vestidos como quieran Si es que incluso usan el casco del príncipe El gorro de oso de Nita de Brawl Stars O accesorios de Boom Beach Todos esos juegos de Supercell Número 28 Las partidas más cortas del juego según el director pueden durar alrededor de 3 minutos Y las más largas 6 minutos Aunque esto no está comprobado científicamente Por lo que puede que una partida dure más o un poco menos Número 29 Algo que también cambiaría con el reemplazo de las Challenge Coins con las Crystal Coins Es que solo se podían acumular 99 de estas Y ahora cuando llegue la próxima actualización y sean reemplazadas Podrán llegar hasta 9999 Número 30 El primer pase de batalla de toda la historia de Clash Mini Inició el 14 de diciembre del 2021 Y según el director del juego durará más de un mes Siendo no solo el primero sino que también el más largo de todos en teoría Algo normal considerando que ocurrió en una beta cerrada Número 31 Una publicación de Clash Mini nos revela el tamaño del Mini P.E.K.K.A Al menos el Mini Mini P.E.K.K.A Que vemos en Clash Mini Esto gracias a una imagen donde lo vemos junto a un Pancake Enseñándonos que apenas y está un poco más alto que estos dos Está chiquito Número 32 Otro posible Mini que puede llegar algún día al juego Y del que ya hay un modelo Es el Duende Que a diferencia de sus colegas de lanza Ataca cuerpo a cuerpo con su daga Por lo que es probable que tenga un gran ataque Pero se muera de un golpe Como cualquier Duende Número 33 Se le ha preguntado a Frame por los hechizos del mundo de Clash Pues muchos esperan verlos en el juego Sin embargo este respondió que son una mecánica de juegos Donde la acción y el tiempo van de la mano Signifique lo que signifique eso Por lo que no están pensando en incorporarlos aún Igual las casillas especiales son casi como un hechizo Número 34 La Clash Mass está cada vez más cerca Y su llegada a Clash Mini se acerca Aunque siguen sin decirnos de qué se tratará Añadieron otra imagen como las anteriores que hablan de esto Solo que esta parece ser dibujada Y muestra las manos de un esqueleto gigante Dejando un regalo cerca de varios pinos Igual y este regalo es su bomba y nos morimos todos O es algo explosivamente épico Número 35 El trailer de la beta de Clash Mini Nos enseñó un escenario que no habíamos visto en ningún otro lado El cual está lleno de mini pinos Mini arbustos Mini barriles Y como olvidar los mini cristales Porque todo debe llevar el sufijo mini Si no, no sería mini Siendo muy parecido a la estética de Clash of Clans Además de contar con un mini caldero de hechizos Por lo que puede que algún día se añada Este mini modelo de tablero al mini juego Número 36 La Electro Bay es el único tablero del juego Que parece tomar inspiración directamente de Clash Royale Específicamente de la mítica arena Perteneciente al mago eléctrico Que encontramos al pasar las 3400 copas Y llegar a Arena 11 Y aunque tiene cosillas nuevas No se puede negar su inspiración Número 37 En una imagen promocional del juego Vemos al Healing Temple Custodiado por dos guardias esqueletos En cada torre Pero uno de ellos se da cuenta Que el esqueleto gigante Está dejando una de sus bombas en la puerta Junto a un bárbaro Que se tapa los oídos Esperando la explosión Y un duende con lanzas Tal vez el templo Escondía un gran tesoro dentro O tal vez los minis Querían escapar del tablero Voy a tomar agüita gente Ah, tomen agua Número 38 A pesar de lo dicho Y la curiosidad 31 El tamaño real de los minis No está del todo confirmado Pues en una imagen Los comparan con elementos reales Como cerillos Subo ositos de goma Preguntando cuál es el más pequeño La mayoría de la gente Dice que por ejemplo El caballero es más grande Que el osito Y más pequeño Que el cerillo Por lo que esto del tamaño No es algo oficial Número 39 Que por qué tanta insistencia En saber cómo sería un mini En la vida real Pues pasa Que sería increíble Tener uno Un mini mago eléctrico Podría cargar la batería De tu teléfono Y un mini mago normal Podría hacer palomitas Calentando granos de maíz Todo esto lo vemos En un corto del juego Bastante bonito Número 40 Un elemento que han diseñado Pero aún no agregado Es el Windy Plains Un pequeño pájaro bizco Que está sobre el pasto Al lado de una flor Con un signo de interrogación Aún siguen buscándole un nombre Lo que puede explicar Por qué todavía No está en el escenario Número 41 Otro personaje Que puede ser añadido pronto En el juego Pues también tiene su modelo Es el de Gran Warden O Gran Sentinela Lo interesante Es que esta carta Es exclusiva de Clash of Clans Siendo un héroe Que no ataca Sino que se especializa En curar y potenciar Las unidades Si es añadido como héroe En Clash Mini Puede ser el primero Que no se use De forma ofensiva Y sea de soporte Haciéndonos jugar Con una selección De Minis Más agresiva Para compensar La falta de daño Número 42 Aunque muchos modelos De personajes Pueden confirmar Su próxima llegada A Clash Mini Hay algunos Que se han hecho famosos Al ser hechos por fans Así que lo mejor Es guiarse por el material Oficial Presentado en las cuentas De Supercell Para estar seguros Por ejemplo En el canal de Valley's Dad Hacen que el gigante eléctrico De Clash Royale Se convierta En un Mini Número 43 Sigue habiendo Un gran problema Con el sobrecalentamiento Y el desgaste de batería Que provoca el juego Hasta el momento Sin embargo Prometen que se arreglará Bastante de esto En la próxima actualización Aunque siguen bromeando Al respecto Como con esta imagen Del mago Con el teléfono A punto de explotar Por el desempeño Tal vez para las 100 curiosidades De Clash Mini Ya esté resuelto 50.000 likes Para eso Número 44 Aunque la Healing Ranger Y la Healing Battle Tengan alas Aún no tenemos Ninguna tropa voladora En el juego Sin embargo Ya hemos visto el concepto Del bebé dragón Que sí o sí Tiene que volar Sería muy triste Verlo caminar Cuando está hecho Para volar el pobre Algo que también vimos En los conceptos Es que hay otro dragón Muy parecido al bebé Que es un poquillo Más grande Número 45 Muchos jugadores Ya esperan que integren Funciones sociales Como clanes O formas de poder Enfrentarse con amigos Directamente Pues se vuelve Algo monótono El no poder jugar En contra de golegas No sería raro Que lo agregasen Pues constantemente Responden a los jugadores En las redes sociales Número 46 El modelo de la Chill Maiden Normal No el mini Aparte de ser el que vemos En el trailer de la beta También será el que nos dé La bienvenida al juego Y nos explique los conceptos Iniciales Como los héroes Y su importancia Número 47 Todo lo que tiene vida En Clash Está hecho de elixir Es por ello Que lo necesitamos Para traer tropas Al campo de batalla Por lo que se puede considerar Como si este fuera La sangre de las tropas Esto hace sentido Cuando vemos el gusto Que tiene Contest O la Condesa Por el elixir Si tenemos en cuenta Que su escenario Está lleno de este Las cosas se vuelven Algo macabras Número 48 Clash Mini Puede llegar a ser El próximo eSport De Supercell Pues da para esto Y mucho más Cuando se le preguntó A Frame Si pensaban en el juego De esa forma Respondió Que es posible Que ocurra Pero todo dependerá De la comunidad Y de como usen el juego Por lo que Pase lo que pase Esta beta Definirá Totalmente El futuro De Clash Mini Número 49 El counter perfecto Para el duende Con lanza Es el lanzarrocas Ambos tienen la habilidad Que se activa Al inicio de la ronda Sin embargo El lanzarrocas Lo hace más rápido Haciendo que el duende Quede inutilizable Algunos segundos Tiempo suficiente Como para que pueda ser Derrotado Antes de usar su lanza Inicial Que baja Muchísimos puntos Número 50 En las primeras 25 Curiosidades De Clash Mini El campeón Top 1 Era Itzu Del cual ya hablamos En ese video Sin embargo A día de hoy Ese lugar Se está disputando Pues Geese Brujo Cuenta con 5.008 copas A diferencia de las 5.004 Que tiene Itzu Ya veremos Quien termina en el puesto Número 1 Cuando acabe la temporada Ya se está poniendo Interesante Y pues estas han sido Las 50 curiosidades De Clash Mini Ha costado un huevo Hacerlas Porque el juego Apenas y si salió De todas formas Vamos con todo Y si llegamos a 50.000 likes Les traeré 100 curiosidades O quizás 75 Lo que se me cante Del juego Esperemos que en unos meses Cuando haya salido Para todo el mundo Sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me... Piro vampiro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!